¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a estar probando, florecita mía, los nuevos productos que ha lanzado la marca Lefty en su línea de maquillaje. Bueno, realmente no tenía línea de maquillaje, que yo sepa. Y uno de vosotros me dio el chivatazo, te lo agradezco demasiado. Así que, florecita, gracias porque es por ti que vamos a hacer este vídeo, porque yo no lo sabía. Me pareció súper interesante la cosa, flores, así que allá que fui a la mañana siguiente, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver si merece la pena la línea de maquillaje de Lefty, que ha venido con todo, ha lanzado un montón de productos, un montón de categorías de maquillaje, así que está la cosa interesante. También ha lanzado algunas brochas y demás que, sinceramente, no han llamado mi atención, pero en cuanto a lo demás, tengo aquí un buen surtidito de productos que espero que funcione, flores, porque los precios, te cuento, rondan desde los 2,99 los productos más baratos hasta los 5,99 los productos más caros. Solo de maquillaje, ¿vale? Las brochas tienen un precio aparte. Algunas están por los 3, 4, 7, algo así, ¿vale? Así que nada, flores, vamos a pasar al tutorial para que veáis cómo me he hecho este maquillaje, qué productos merecen la pena, qué productos no, los swatches y todo un poquito, ¿vale? Y al final del vídeo, florecita, cuéntame abajito tu opinión, que ya sabes que me encanta siempre leerte abajito. Y por cierto, antes de empezar con el vídeo, mención especial a estos packaging tan bonitos, o sea, mirad, esta estética blanca me parece súper súper bonita, minimalista, preciosa y con estas letritas en rosita, que sabéis que es mi color favorito del mundo mundial, así que nada mal, flores, nada, nada mal. Y también me parece interesante que los productos de color vienen con pegatinitas que te van enseñando el tono que llevan. Muy interesante. Ok, flores, pues vamos a empezar ya. Ya tengo aplicado prebase de párpados, sombra de ojos y prebase para rostro. Porque pues dentro de los productos de maquillaje que ofrece la marca no encontramos ninguno de estos productos, así que ahora sí, vamos a empezar. El primer producto que yo me pondría a este punto sería el delineador, así que vamos a utilizar este de aquí. Y algo que me encantan de estos productos, flores, es que te viene claramente el tono del producto y el precio. Pero bueno, pues el producto en sí es tal que así, aquí te viene la pegatina con el tono. Y de hecho estaréis viendo por pantalla que había tres tonos, flores. Este verde que yo me he cogido, uno azul, bastante eléctrico y muy bonito, la verdad, y uno negro. No soy yo nada fan de este formato, flores, porque siento que son muy complicados, al menos para mí. Pero es que no había otro formato, así que vamos a ver qué tal. Te hago primero un swatch. Ahí puedes ver el todo, la verdad es que es precioso. Un verde súper bonito, bastante intenso también. En el swatch que me hice allí en la tienda vi que cuando se secó se cuarteó un poco, esperemos que en el párpado no. Así que ahí vamos, flores, y con bastante miedito. Sé que no debo estirarme el párpado, flores, pero permitídmelo. Ok, pues ni tan mal. O sea, no está bien, pero podría haber quedado bastante peor. Y bueno, creo que he dicho que no había ningún producto de sombras, pero sí que los había, flores. Lo que pasa es que yo no he cogido ninguno. Porque, sinceramente, me parecía que la pigmentación era bastante escasita. Os estaré poniendo ahora mismo por pantalla también unos swatches que hice por allí. Y, uff, no me parecían nada buenas las sombras. Además de que 3 euros por sombra, flores, al final, cuando te compras unas cuantas, se te ponen un pico. Madre mía, qué mala soy con esto. Más o menos así. A ver, flores, la fórmula no está mal, es muy pigmentada, oscurece un pelín cuando se seca, y el color es precioso. Pero mi pulso es terrible, flores, y este tipo de formato no ayuda. Así que yo no lo repetiría simplemente por el formato. Que lo llegan a sacar en formato rotulador, probablemente sí que lo compraría, flores. Pero este, es que mirad la vaina que me he hecho los ojos. O sea, he estado así, ¿sabéis? Temblando todo el rato. Así que bueno, si tú te manejas con este formato, me parece que el producto está, pues oye, bastante, bastante bien. Pero, si sois como yo, alejaos. Pero bueno, vamos a seguir con la máscara de pestañas, flores, y tengo por aquí esta. Se llama Voyum Mascara, y de nueva cuenta, por aquí detrás viene el precio, 3,99. Todos los productos vienen con este precinto, que oye, pues está muy bien. Por aquí el tono, negro, solo había este tono, ¿vale? Y si le abrimos, el producto es tal que así. El gupillón, en principio, pues nada mal, flores, no sé cómo lo veréis ustedes. Madre mía, yo no sé si podréis notar mi mano, pero estoy temblando para robar panderetas, flores. O sea, es que no es normal lo mío. Ahí podéis verlo. No es de silicona, tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal. Recordad siempre que las máscaras de pestañas, al abrirlas, no suelen ser, pues las mejores. Necesitan secar un pelín. Pero, pues no voy a esperar dos semanas a que la fórmula espece, ¿sabéis? Así que me acerco al espejo de nuevo, y ahí vamos. Y flores, aquí va una capita. No sé cómo lo veis. Yo, sinceramente, volumen, lo que es volumen, pues no lo veo, la verdad. Ha alargado bastante la pestaña, la ha dejado bien definida y tal, pero volumen. Voy a dar una segunda capita. Y siento que está ya un poquito seca la fórmula, o sea, no esperéis mucho tiempo entre aplicación y aplicación, entre capita y capita. Porque, la verdad es que esta máscara me recuerda mucho a la Mystic de Mercadona, de la colección esta que sacaron hace poco. De la cual tienes un vídeo por aquí. Una máscara que alarga y tal, pero que volumen lo que es volumen, flores, pues no. A pesar de que es el único nombre que tiene. Volume Mascara. Yo no sé si cuando es PS o qué, pero ahora mismo no. Y estoy sintiendo que esta segunda capita me está apelmazando un poquito las pestañas, flores. Ya os digo, o sea, seca bastante rápido. No me está encantando, flores. Me voy a poner en el otro ojo. Tampoco me asusta, quiero decir. No esperaba gran cosa esta máscara, eh. Al menos no ahora. Yo sé que me repito mucho, flores, pero si buscáis una buena máscara de pestañas, Catriz. Catriz las tiene buenísimas. Y el precio no le varía mucho a esta, eh. Y me voy a dar otra rapidito antes de que se seque. No, flores, es que además, de verdad, que me está apelmazando las pestañas. Y si no te manchas el párpado, pues mejor, ¿no? Pues tal que así, flores. Ya os digo, las deja larguitas, las deja negras, pero volumen. No da. Vamos a pasar ahora a la base de maquillaje. Tenían unos cuantos tonos, pero tampoco te creas que la fantasía, eh. O sea, este es el aspecto que tiene la base de maquillaje. La estética, la verdad, me parece muy bonita. Incluso de alta gama, te diría, flor. Por aquí detrás, de nueva cuenta, flores, el precio y el tono. 5,99 y el tono warm neutral. Y una cosa que me estoy dando cuenta que hacen últimamente con muchas bases de maquillaje, las marcas en general, es que ya no llegan a los 30 ml flores. O sea, esta trae 28. Porque intentan no subirle el precio, pero le bajan la cantidad. Viene en formato pump, que oye, se agradece un montón. El bote es de cristal. Y vamos a ver qué tal. Ahí podéis ver el tono. Para nada, es líquida, es bastante densita. Y vamos al lío, porque en tienda hice un swatch y me pareció que tenía una cobertura bastante escasita. Así que vamos a ver. El tono creo que me va a ir bien. Se ve como clarito, pero tengo la sensación de que va a oxidar un pelín. Así que creo que el tono me va a ir bien. La cobertura efectivamente es prácticamente nula, flores. He echado un par de pumps y ya lo he gastado. A ver, sinceramente, sin acabar de aplicarla, no me está disgustando. De hecho, venía con una super mala... Venía prejujando, flores, la verdad. Solamente por el swatch, que me pareció que la cobertura iba a ser entre cero y nada. Y si bien es bajita la cobertura, es muy muy bajita, pero sí que es verdad que, pues, no queda mal. Unifica el tono y queda... Moni. Eso sí, ya te digo, cuatro pumps me he echado para cubrir mi cara. Ya estoy sintiendo que está oxidando, flores. No sé si lo notaréis vosotros, pero ya estoy sintiendo que el tono sube un poquito. Y no es una base tampoco demasiado jugosa, flores. En el botecito no dice nada. Solamente base líquida, pero no dice si es acabado mate o jugoso. Y a ver, no me parece super mega mate, pero tampoco es jugosa, ¿vale? Es un acabado de estos... ¿Cómo se dice? Mate moderno o algo así se llaman. Un acabado más natural, flores. ¿Cómo lo veis? Voy a hacer una cosa. Voy a hacerme un swatch aquí y me lo voy a dejar a ver si oxida. Y después al final del vídeo hago otro swatch y comparamos, ¿vale? No sé yo si aplicada con broche igual tendría un poquito más de cobertura, la verdad. Pero ya te digo que así, con la esponja, ni tan mal, flores. No estoy sintiendo que me remarque zonas resecas. Bueno, aquí sí. Aquí en las cejas se me las está marcando. Pero por ejemplo, las aletas de la nariz no siento que me las remarque. Tampoco por la zona de alrededor de la boca. No me disgusta, flores. No me disgusta. Esto por opinar antes de tiempo, ¿sabéis? Vamos a pasar al corrector. Que es este de aquí. Tiene la misma estética, pero en esta ocasión esto es plástico, ¿vale? El tono que yo cogí es el White Peach. Creo que era el primero o el segundo de los más claritos que había, flores. El precio es 4,99. Y vamos a hacer un swatch también. Ese es el tono. Este de aquí. Yo creo que me irá bien. Pongo tantito aquí y tantito aquí. Lo difumino con el dedo. Y luego les paso la esponja. Ya sabéis, flores, como lo voy haciendo yo. El tono me va bien. Sí que es verdad que es bastante amarillito. Pero se integra bastante bien. La cobertura, flores, bajita, ¿eh? Aquí lo puedes ver, ¿vale? Todavía no he terminado de difuminarlo, pero... La cobertura es bajita. Y estoy sintiendo también que se seca rapidito. Así que hay que trabajarlo con cierta velocidad. En cuanto a las líneas de expresión, parece que no las alborotas demasiado. Voy a dejarlo que haga sus pliegues. Voy a poner en el otro ojo. Y no lo voy a hacer muchos pliegues, flores. El acabado de jugosito. No lo veo mal. Voy a poner un pelitín de nada más aquí. A ver si consigo cierta cobertura. A ver si es modulable. Y parece que un poquillo, ¿no, flores? Lo voy a difuminar con la esponjita. ¿Cómo lo veis? No se ve tan mal, ¿no? ¿Pasará a la historia por ser mi corrector favorito? No, desde luego que no, flores. Siento que le falta demasiada cobertura. O sea, ya no es que sea una cobertura media a la que pueda decir, bueno, pues ni modo. Si quiero un acabado hidratante que la cobertura me falle un poco, pues es lo que hay. Pero es que no, es que la cobertura es muy, muy bajita. No sé si sellarlo o no. Así que lo que voy a hacer es sellar un ojo y el otro no. Así que voy a pasar a un polvo compacto cualquiera. Este es de Catrice. Flores, allí había polvos compactos, pero no me cogí ninguno porque sinceramente es que apenas uso en mi vida, casi nunca, un polvo compacto. De hecho, tengo este conmigo de Catrice desde hace años y no lo gasto, Flores. Lo tengo en el Project Pan y ahí está. Así que obviamente no me iba a coger otro polvo compacto para que estuviera aquí de adorno, ¿sabéis? La verdad es que cuanto a tonos, nada mal, Flores. La cantidad de tonos estaba bastante bien. Pero pues, qué sé yo, Flores, no lo cogí. Así que nada, ahí voy a sellar este lado, por ejemplo. En este que no está sellado me están saliendo ya plieguesitos, pero pues los voy a quitar. Flores, es que de verdad, yo no sé cómo lo veréis vosotros en cámara, pero yo en el espejo me estoy viendo cero cobertura. O sea, le veo más cobertura al polvo compacto de Catrice que al corrector. Siento esta zona súper oscura. ¿Cómo lo veis? A ver, Flores. En principio yo no lo repetiría, Flores. Tampoco creo que esté mal del todo. Tengo que seguir jugando con él, por supuesto, y ver si cambio de opinión o no. Pero como primerísima impresión yo no lo repetiría, ¿vale? Porque siento que la cobertura es muy escasita. Si tú eres una persona bendecida con unas ojeras de persona normal y no eres un panda como yo, pues entonces te va a ir estupendamente bien porque ya te digo que la fórmula se ve muy agradable. No se ve acartonada. Ya no ha hecho más pliegues. Desde que te he dicho que los hizo, los he quitado y ya no ha hecho más pliegues. Así que la fórmula en sí no está nada mal. Esto es como todo, Flores, cada una tiene sus necesidades y yo necesito un poquito más de cobertura. Es que siento que me veo, es que me las veo, Flores, me las veo, me las veo. Pero bueno, me voy a hacer las cejas fuera de cámara porque no veo ningún producto allí que fuese para cejas. Ok, Flores, ya me he hecho las cejas y también me he hecho el bronceado porque, pues bueno, a ver, había productos allí para hacerte el bronceado. No sé si eran polvos compactos muy oscuros que podías usar a modo de bronceador o bronceadores como tal. Porque había muchísimos tonos. También había, no sé si iluminadores muy oscuros o bronceadores con mucho shimmer. No lo sé, Flores. Entonces ninguno me convenció y como tengo suficientes polvos bronceadores decidí no coger ninguno. Así como los coloretes Flores, que eran una cosita chiquitita por 5€ y en tonos que, sinceramente, Flores, los más claritos eran con demasiado shimmer y no me gustan los coloretes con shimmer. Yo adoro los mates o los mates eran demasiado pigmentados pero a nivel de rojizos, potentos, rojos y cosas así. Así que terminé también por no cogerme ninguno, Flores. Pero bueno, está la opción y si a ti te gusta, pues oye, ahí está. Lo que sí que me cogí es esto de aquí, que es un producto, aquí lo llaman barra multiusos, ¿vale? O stick multiuso, all in one, ¿vale? Y viene a ser un colorete en crema, un colorete en stick, ¿vale? Pero que te puedes poner también como sombra y como producto de labios. De nuevo, cuenta aquí el precio, 5,99€ y el producto en sí es tal que así. Si lo abrimos, esa es la barrita, viene redondita. Me recuerda a los productos de Iconic Flores. El color es precioso, ¿vale? El tono te lo digo, bronze pink. Eso es toda la cantidad de atrás. Es retráctil hacia atrás, así que muy bien. Y su hachecito por aquí. Ay, el color es divino, precioso, monísimo y maravilloso. ¡Ay, qué mono! Me encanta. Ay, qué mono es, es un rosa muy Barbie, Flores. Pero estos tonos a mí para coloretes son los que más me flipan. O sea, es que... Ay, qué mono es. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal. Lo voy a aplicar en las mejillas porque para los labios tengo otro producto. Pero esto me lo pondría yo en los labios porque además se siente luminoso y jugosito. Y esto tiene que quedar... Vamos a probarlo rápido, después me lo quito. Mirad, qué mono para los labios. En 0,2 segundos, Flores. Súper hidratante y súper cómodo. ¡Ah, qué mono es! Muy naturalito. Lo puedes poner más potente también. Mirad, qué mono. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me lo voy a quitar porque ya te digo que tengo otro producto para labios, pero que lo voy a usar muchísimo y ya te lo digo. Vamos a ver cómo colorete que tal directamente de la barra. Es que es muy mono. De pigmentación está bien, es una cosa media. No una cosa exagerada y tampoco demasiado translúcido. Se trabaja bien. Queda muy mono, muy luminoso. A ver, acabo de decir que no me gustan los coloretes luminosos. Aclaro, ¿vale? Me gustan los luminosos cuando son en formato crema, ¿vale? Flores, no me importa que sean luminosos, quiero decir. Pero en formato polvo, que venga con shimmer, no, Flor, no. Ese tipo de colorete no me gusta. Y allí había como la mitad de ellos, eran así. O sea que... Pero este me está dejando enamorada. Es precioso. Y si no paro ya de poner capitas me voy a convertirme en Heidi. Pero es que es muy mono, Flor. ¿Qué te parece? Nada más. Ay, ay, ay. Yo sabía, no sé por qué, que este producto me iba a encantar, Flores. Y había también diferentes tonos, ¿eh? No descarto pillar alguno más. Y Flor, también te digo una cosa. No me voy a poner iluminador porque con esto ya... Brillo con luz propia, ¿sabéis? Que por otro lado tampoco he cogido iluminador, Flores. Porque solamente lo he encontrado en polvo. Y estaréis viendo en pantalla que hice un swatch de uno de ellos. Y era shimmer puro. O sea, pero a cantidades industriales, Flores. O sea, no, no, no. No me gustó, la verdad. Y como tampoco estoy utilizando iluminadores en polvo últimamente, o sea, desde hace ya bastante tiempo, solo los utilizo en crema porque pues me gustan más, ¿sabéis? Y además ya te digo, con este colorete no me hacen falta, Flor. Os actualizo un poquito, ¿vale? El corrector parece que se haya sentado un poquito y no ha hecho pieles en la parte que está sin sellar, Flores. La parte sellada se ve un pelín más reseca, obviamente porque tiene polvo encima. Y mis onjeras son un pelín resecas, Flores. De verdad, no lo sellaría. No, porque se ve mucho, mucho mejor así. Eso sí, la cobertura ya te digo. Entre cero y nada. Y este producto me está gustando un montón. Qué mono es, por favor, qué mono es. Además, muy a lo Evelyn Paris, la combinación de rosa con este tipo de verde, este tono de verde, me gusta un montón. Flores, oí, ella discreta, ¿sabes? Muy recomendado, Flores. ¿Estáis notando conforme pasa el vídeo, Flores, que la base se está oxidando bastante? Lo estáis notando, ¿verdad? Que ya no soy tan blanca como antes. Veréis el swatch luego. Vais a flipar. Yo estoy flipando ya, pero veréis luego. Barra de labios, Flores. Había diferentes productos para labios, pero pues yo cogí la barra de labios en acabado mate, ¿vale? Pero ya te digo, opciones había un montón. Tenían barras de labios satinadas a 2,99. Que bueno, las barras de labios satinadas, Flores, qué sé yo, me parecieron muy normalucha, ¿sabéis? Por eso costaban 2,99, también te digo. Y eran redondas. El formato era redondo, ¿vale? El bullet. Tenían también este formato, que son las cuadraditas, que son las mate, las barras de labios mate. Que no son mate del todísimo. Quiero decir, son bastante más mates que las otras, pero tampoco una cosa reseca, molesta, no, 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 no. Estaréis viendo también por pantalla ahora unos cuantos swatches que fui haciendo por allí. La verdad es que los tonos muy monos, Flores. Me gustaron muchísimo. Me podría haber comprado varios más, pero sinceramente no necesito tantos labiales y creo que comprobar uno estaba bien. Tenían también formulaciones de estas líquidas que se quedan en mate, que pues directamente ni me acerqué a ellas, Flores. Porque ya sabéis que no utilizo ese tipo de productos, así que sinceramente ni me acerqué a ellas. Porque no la iba a utilizar, Flores, porque me resecan demasiado los labios y pues no es plan. Así que me cogí esta de aquí, pero es muy bonito el packaging, Flor, te lo enseño ahí bien cerquita. Y me cogí este tono fucsia de aquí, súper vibrante, flipante, la verdad, el color me parece divino. Se llama Berry, el tono, y es de la línea mate, ya te digo. Así que vamos a abrirlo. Esta es la barra en sí, decidme que no es una cosa bella. O sea, es que me parece preciosísima. Preciosa, preciosa. Ay, qué bonita es, por Dios. Vamos a hacer un swatch. Es que de verdad, mira, qué tono. Me recuerda muchísimo al que sacó Color Pop en colaboración con Barbie. Es que, es que, es que, es que, es que, es que. Es divina. Vamos a ponerla a los labios. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Es lo que te digo, parece mate, pero no es tan mate. Es una fórmula muy cremosa, fácil de aplicar, muy pigmentada. El color, es que es una cosa divina. El precio, no sé si te lo he dicho, pero es de 4,99. Tantito, Overlip. ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices de estos morracos? Es que, vamos. Impresionante, de verdad que sí. Maravilloso. Muy cómodo, muy, muy cómodo. Transfiere, pues, todo lo del mundo y más, ¿vale? Ahí veis. Pero, qué fantasía. Es que me parece un tono maravilloso, os lo juro, ¿eh? Me encanta, me encanta. Divino. Vale, y lo último que me cogí, florecitas, fue este esmalte de uñas de aquí. También hay un montón de tonos, te enseño por aquí también en pantalla un clip en el que grabé unos cuantos. Había algunos que eran de tratamiento, otros que eran pues tipo top coat y luego los colores, ¿vale? El celestito me pareció súper, súper cute, pero no me lo cogí porque al final me conozco flores y es lo que os digo. Sabía que no iba a utilizarlo porque la cabra tiene al monte flores y yo soy muy de estos tonos. Y son los que siempre utilizo en las uñas. Fijaos, colores bajitos, colores así, pues, rositas y sus derivados, lilitan, coralitos. Entonces yo sabía que no iba a utilizar un celeste en la vida. Y me cogí este de aquí que me parece muy mono el color, la verdad. Sale 2,99, también viene el precio por aquí detrás. No me encanta que el bote sea redondo, la verdad, los prefiero más rectangulares. Pero, pues, ni modo. Creo que son más cómodos a la hora de aplicarlo, a la hora de pintar las uñas, por la tapa sobre todo. Ahí podéis ver el pincel y el tono. A ver, voy a pintar un poco... ¿Dónde pinto? ¿Dónde tengo un papel o algo? En el ticket, flores. Ah, pues no creáis que necesita dos capas, ¿eh? Yo creo que con una. Tira. Mirad qué mono el tono. Ay, es muy mono, muy mono, flores. Muy bonito. Y es muy mono, estoy deseando probarlo también. Así que, flores, recapitulamos. Venga, rapidito. Bueno, primero hablemos del swatch, ¿vale? Porque esto es la fantasía. Os voy a poner un swatch fresquito al lado, ¿vale? Madre mía, he echado 7,5 kilos. Pero mirad esto, flores. Lo veis, ¿no? Este es el swatch recién aplicado y este es el que lleva todo el rato conmigo en la mano oxidando. Conforme se ha secado, flores, o sea, mirad la diferencia, por favor. Es como dos, tres tonos más por encima del que ya estaba, o sea. Tenedlo en cuenta, si vais a coger una base de maquillaje, pilláosla clarita. Porque mirad esto, o sea. Yo os dije que ibais a flipar. Vamos a ver el corrector si también oxida. Buah, que se oxida, madre mía. La base que ya, mirad, ya está oxidando, mirad, ya está oxidando. Es increíble. El corrector recién aplicado y el corrector aquí ya oxidado. Flores, es que parecen productos diferentes, o sea. ¿Qué os parece la cosa? Tened cuidado con esto, flores. Tened cuidado. La base se ve bastante más asentada, se ve bonita. Flores, no me disgusta, de verdad. Me parece que queda bastante bien. No ha remarcado nada. El primer que llevo abajo tampoco es hidratante. Flores es un primer asiliconado, de hecho. Así que, pues, sorprendentemente me lo veo bastante bien. Sí señor, me la veo bastante bien. La base, flores, de verdad, pensaba que iba a ser una tremenda caca. Y no lo es. No lo es. Me ha gustado, flores, me ha gustado. Teniendo en cuenta el asunto de que oxida como 25.300 tonos por encima del que tiene. Cuidadito con eso, pero pues sí, flores. Queda muy bonita. Me ha gustado. El corrector, lo que te digo, si no tienes ojeras y solo buscas unificar un poquito y tal, está bien. Pero yo personalmente no lo compraría, flores, porque es que me estoy comiendo bastante ojera. Así que, pero en cuanto a fórmula hidratante y tal, y que no reseque y demás, y no necesita ser sellado ni nada de eso, muy muy bien, flores. La máscara de pestañas yo no la compraría, o sea, directamente abórratela, vete a por una de Catrice y ya está. Porque esto, sí, muy barato, 4 euros, pero no, no merece la pena, flores. O sea, es que, a ver, tampoco es que te enfuean las pestañas, flores, pero no están nada espectaculares, no tienen volumen. Y la máscara se llama volumen, es que nada más que tiene ese nombre, o sea, y no, no, larguitas, negritas, muy bien definidas. Cuidado que no se te seque entre capa y capa porque te apelmaza un poquito, pero volumen no, flores. Y eso que no llevo ni unas sombras potentes, ni a un ahumado, ni nada de eso que diga, es que esconde las pestañas. No, flores, no. No. Yo me la ahorraría. El labial me parece la cosa más bonita del mundo mundial, de verdad, no puedo dejar de mirarlo. Es que me parece precioso el tono, pero sí te parece demasiado potente, que lo puedes entender, flores, porque lo es. Tiene muchos otros tonos, así que bueno, el acabado también es cómodo. Es que me gustan mucho flores, o sea, ya te digo, mate mateísimo no es. Tampoco es satinado de estos que se te escurren. Es cómodo, no sé, flores, me parece la mejor opción de las tres que tienen. También tú eliges según lo que más te guste. Si te gustan más los labiales líquidos de estos que se caen en mate, pues también tiene muchos tonos, flores. Esto de aquí también me ha gustado un montón, flores. Mirad qué bonita queda la mejilla. Bien iluminada también. Espero que lo puedas apreciar, el glow que tiene. Sin iluminador, flores, sin iluminador. Y sin una base luminosa como tal, sin un primer luminoso, sin un spray fijador luminoso, sin nada. Solo esto. Precioso, la verdad. Y para los labios ya habéis visto que también queda muy mono. Tengo que probarlo en los ojos, ya veréis. No sé si me da demasiada confianza porque este tipo de productos suelen ser grasitos. Pero sí que es verdad que me estoy tocando y se ha sentado, se ha fijado bastante. Así que, oye, pues igual, quién sabe. El delineador florecitas me parece impresionantemente bonito, pero mea culpa yo no me manejo con este tipo de formato. Si tú sí, te lo recomiendo mucho, flores, porque es que el color es muy bonito, muy vibrante. La opacidad es total, o sea, es que queda impresionantemente bonito. Incluso en mi caso que me lo he hecho con el orto, ¿sabéis? O sea, que... Que es que no sé, flores, que no tengo pulso ya esta, perdonadme, ¿vale? Pero aún así se ve muy bonito. Y el verde con el fucsia queda muy a los rollos Emily in Paris. Ya os lo he dicho, me gusta un montón. Y el esmalte, pues flores, sin haberlo probado en las uñas. Te voy a enseñar de nuevo el ticket que ya está seco. El color me parece súper bonito, bastante natural, muy mono, qué sé yo, si te gusta ese rollo. Estaba yo demasiado cerca, ¿no? Así mejor un poquito. Flor, comentarte también que además de los polvos y de los productos para rostro, hay unos crayones, unas sombras de ojo en formato crayón, en formato jumbo, ¿vale? Que tampoco he cogido porque sinceramente tampoco he suído utilizar ese tipo de producto, Flor. Así que bueno, te los enseño también por pantalla ahora mismo para que los veas, pero pues no los he traído, como habéis visto. Pero bueno, por si os interesa, pues ahí están. Y te enseño también unos cuantos swatches que hice. Y listo, flores. Esas son todas las cositas. Así que mi recomendación, flores, lo que sí o sí volvería a repetir, a falta de esto que no lo he probado, pero que sí que me parece precioso, así que esto sí que lo compraría. Pero bueno, a falta de esto que no lo he probado, no te puedo decir. De lo que he probado, lo que sí o sí repetiría son estos tres productos, ¿vale? La base de maquillaje, la barra de labios y el stick multiusos, ¿vale? Los otros tres productos, flores, no es que me parezcan malos, pero ya os he dicho, no están hechos para mí. No por mis preferencias, mi situación, mis gustos, mis cosas, ¿sabéis? Pero no todos somos iguales, por supuesto que no, así que estoy muy segura de que a ti te puede gustar, te puede ir bien, mejor que a mí, peor que a mí, es que no sabemos. Esto cada uno, pues, ya sabemos que cada uno es un mundo peor. En cuanto a productos en polvo para rostro, como habéis visto, es que no he enseñado nada, flores, pero porque tengo demasiado, y lo que tengo no lo uso demasiado, flores, así que era innecesario añadir más productos de esa categoría a mi colección. Y aparte, habiendo hecho swatches allí, tampoco nada especialmente llamó mi atención. Los iluminadores, ya te digo, con mucho shimmer, los coloritos no eran para mí, desde luego que no. Los polvos, no te digo ni que estuvieran bien, ni que estuvieran mal, pero es que apenas utilizo polvo compacto flor, así que por eso no lo cogí, pero bueno, me estoy repitiendo ya un poco, así que nada, hasta aquí la reseña, espero que te haya gustado un montón. Quiero que me cuentes tus impresiones, qué piensas, qué opinas, qué te ha gustado, qué no, qué te vas a comprar, si crees que no merece la pena comprarse nada. Todo lo que te parezca, abajito en la cajita de comentarios, que yo siempre te leo. Espero que te haya gustado demasiado, florecita mía. Y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.